En su recientemente inaugurada RUCA, el personal del Departamento de Salud Municipal de Saavedra recibió a sus colegas del CEFAM de Lumaco, que dirige el profesional Boris Venegas. Los mismos con los que hace algún tiempo concretaron un encuentro deportivo en Lumaco y ahora fue el partido de vuelta que desarrollaron acá en nuestra comuna. El que una vez finalizado, procedieron a compartir un rico almuerzo, donde les acompañaron los alcaldes de Lumaco, Alejandro Fuentes y de Saavedra, Juan Pellafil. Fortalecer los lazos de colaboración entre los dos departamentos de salud, ya que tenemos muchas características en común en nuestras poblaciones, ya población rural, población mapuche, ya así que también para enriquecer a través de las buenas prácticas que desarrolla cada uno de los departamentos en sus respectivos ámbitos de acción. La idea es que a través de estos encuentros no solo se les permita disfrutar de un espacio deportivo, sino que también puedan intercambiar sus conocimientos y saberes para así mejorar la atención que se brinda cada día en salud a las distintas comunidades indígenas. Para nosotros también es destacable seguir desarrollando este tipo de actividades, ya para fortalecer también los lazos de colaboración, ya reciprocidad, compañerismo, y también los apoyos mutuos que se pueden desarrollar entre ambas entidades de salud. Y esperamos volver a venir acá a Puerto Saavedra, no tan solo a compartir temas en lo referido al deporte, sino más bien otros temas de interés que puedan surgir de estas reuniones, estos encuentros con los amigos de Puerto Saavedra. Así que estamos muy agradecidos por la recepción, ha sido una excelente atención, estábamos recién pasando las celebraciones de Huetripanto, estábamos aquí contando el alcalde de Puerto Saavedra lo que había significado la construcción de su ruca y que había sido también un trabajo impulsado por los mismos funcionarios, los que también a nosotros nos insta a poder nosotros intentar lograr algo parecido. A futuro esperan poder concretar un encuentro de palín, teniendo presente que en ambos departamentos de salud se cuenta con la presencia de personal que pertenece al pueblo mapuche.